Los nobles gestos han caracterizado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya que durante su mandato ha demostrado ser una persona que intenta ayudar tanto a los ciudadanos como a los hispanos que radican en el país. Ahora, su humildad quedó demostrada en una visita a una taquería. Cabe mencionar que este inesperado gesto por parte del mandatario demócrata fue para demostrar cómo vencer la inflación en el país. A través de las redes sociales está circulando una agravación de Joe Biden visitando un restaurante mexicano ubicado en Los Ángeles, California, sorprendiendo con lo que hizo en el lugar, según Daily Mail. El reconocido restaurante se hace llamar Tacos 1986 y fue donde se le vio al presidente comprando unas quesadillas. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el noble gesto para los empleados del lugar. De acuerdo con el video que fue viralizado en redes, se le hizo un descuento a Biden en su compra. Cabe mencionar que ahí el mandatario estaba cenando con dos legisladores demócratas locales, las representantes Karen Bass y la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís. Biden no aceptó el descuento que se le hizo al momento de pagar su pedido e hizo lo inesperado. En el clip se puede ver cuando le preguntan qué fue lo que había ordenado, a lo que Biden respondió que fue una quesadilla de pollo, además de cuatro tacos de pollo que se ofrecieron en el menú mixto en inglés y español. Todo esto lo consiguió por un total de 16 dólares, ya que se le hizo el 50% de descuento.